Hola, buenas tardes. Esta grabación la hago para corregir los ejercicios de la tarea 1 de tercero de eso del grupo A. Bueno, entonces ahí tenéis los ejercicios a la izquierda y aquí voy a empezar a hacerlos. Vamos a empezar por el ejercicio 69. Lo copio para desarrollarlo. Apartado A. Dos quintos elevado al cuadrado dividido entre siete décimos menos tres quintos. Bueno, ahora a la derecha voy a hacer operaciones auxiliares. Démonos cuenta de que primero hay que hacer la operación del paréntesis. Siete décimos menos tres quintos. Reducimos a común denominador. El mínimo común múltiplo de diez y cinco es diez. Bueno, entonces multiplicando por dos los dos términos de la fracción tres quintos nos da seis décimos. Por lo tanto esto es siete menos seis. Dividido entre diez es un décimo. Vale, pues voy a continuar aquí abajo. Pero antes de escribir el resultado, este resultado parcial, también voy a calcular el cuadrado de dos quintos, que es dos quintos por dos quintos. Esto es dos por dos, partido por cinco por cinco. Esto es cuatro, partido por veinticinco. Vale, estos dos resultados parciales los pongo en el lugar de las expresiones originales, que son cuatro veinticincoavos. Y ahí tenemos el cociente de fracciones es el producto por el inverso del factor que divide. Y claro, esto es cuatro veinticincoavos, el inverso de un décimo es diez. Por lo tanto tendremos que eso es un cuarenta partido por veinticinco. Se puede simplificar. Esto es divisible por cinco. Por cinco, al dividir cuarenta entre cinco nos queda un ocho, y al dividir veinticinco entre cinco nos queda un cinco. Y obtenemos el resultado ocho, ocho quintos. Bueno, pues ya tenemos el apartado A. Vale, aquí voy a hacer el apartado B. El apartado B consiste en operar esta expresión numérica. Donde tenemos que hacer primero las restas de estas fracciones y luego dividirlas. Entonces vamos a hacer... Voy a borrar primero esto de aquí arriba para que no estorbe. Y aquí al lado voy a hacer las dos operaciones de resta. Cinco medios menos seis quintos. Y por otro lado cuatro quintos menos dos tercios. El mínimo común múltiplo de cinco y dos es diez. Vamos a convertir la suma en... Expresar la suma, la resta, como la suma por el opuesto de seis. Y aquí también pondremos un diez en lugar del cinco. Pero eso quiere decir que hemos multiplicado por dos el cinco. Así que el numerador también hay que multiplicarlo por dos. Tendremos, pues, cinco más menos doce partido por diez. Esto es menos siete partido por diez. Lo iremos poniendo aquí debajo en el desarrollo principal del cálculo. Menos siete partido por diez. Y ahora, bueno, el menos lo ponemos siempre a la altura de la reita de la fracción. Aunque se puede agrupar con el numerador o con el denominador si es necesario. Vamos a hacer ahora la resta de cuatro quintos menos dos tercios. El mínimo común múltiplo de cinco y tres es quince. El cinco lo habremos multiplicado por tres. Luego ese cuatro también por tres. El tres lo habremos multiplicado por quince. Luego el dos, su numerador, también. Bueno, menos dos. Así que esto nos da doce más menos diez. Dividido entre quince es dos partido por quince. Estos dos resultados parciales los ponemos en el desarrollo principal del cálculo. Y ahora ya, pues, hacemos la división multiplicando por el inverso del divisor de la fracción que divide. El inverso de dos quinceavos es quince medios. Multiplicamos numerador por numerador. Globalmente será negativa la fracción resultante. Y multiplicamos denominador por denominador por denominador. Con mutativa es lo mismo. Pongo el diez debajo del quince porque se presta a ser simplificado el quince y el diez. Divisores comunes de quince y diez son el cinco. Así que tenemos, al dividir entre cinco al quince tenemos un tres y al dividir entre cinco al diez tenemos un dos. Por lo tanto, nos queda menos siete por tres es veintiuna partido por cuatro. Por lo tanto, nos queda menos cuatro. Voy a corregirlo. Al reducir a común denominador, aquí me faltaba multiplicar por cinco. ¿Os dais cuenta? Así que esto no es un cinco sino que es veinticinco. Y claro, veinticinco menos doce es trece. Esto es un trece. En lugar de menos siete décimos es trece décimos. Esto también sobra. Esto es trece. Esto es trece décimos. Así os muestro cómo podemos ir corrigiendo lo que detectemos que está mal. Esto es trece décimos. Esto está fuera. En su lugar es trece décimos. Y esto en lugar de un siete es trece. ¿Vale? Este menos sobra. Este menos sobra. Bueno, pues a ver. Esto está bien. Esto es un trece. Y esto tiene que ser trece por tres, treinta y nueve cuartos. Este es el resultado correcto. Bueno, en fin, démonos cuenta de que a veces se producen errores, pero bien que podemos repasarlos. Lo repasamos, lo corregimos. Y así es como tenéis que mostrarlo cuando hagáis las correcciones. Si veis que está mal, lo corregís más o menos así. Voy a volver a coger el color habitual para los desarrollos. Y seguimos. El apartado C. Voy a pasar la página. Y el apartado C es un cuarto por diez tercios elevado al cuadrado dividido entre cinco sextos al cuadrado. Bueno, aquí aparte vamos a hacer los cálculos que necesitemos. Primero tenemos que hacer la multiplicación que está dentro del paréntesis y a su vez elevado al cuadrado. Vamos a hacer la multiplicación de un cuarto por diez tercios. Esto es diez por uno partido por cuatro por tres. Ahora démonos cuenta de que diez y cuatro son divisibles entre dos, los dos. Nos da cinco medios. Por lo tanto, queda cinco por uno es cinco y tres por dos es seis. Bueno, cinco sextos. Así que esto lo haré en una sola línea, aquí en horizontal, porque lo que me queda es muy sencillo. Daros cuenta que tengo que dividir cinco sextos al cuadrado entre cinco sextos al cuadrado. Pero claro, al dividir una cantidad por sí misma, el resultado es uno. Y aquí terminamos el apartado C. Vamos a hacer ahora el apartado D. Hay que multiplicar dos tercios al cuadrado por un medio y dividirlo entre menos un tercio elevado al cubo. Aquí, aparte, voy a hacer estas operaciones dos tercios al cuadrado y menos un tercio elevado al cubo. Bueno, dos tercios al cuadrado es dos tercios por dos tercios y por dos tercios. Ahí, perdón, que me esa un poco uno de más. Dos tercios por dos tercios. Entonces, esto es la fracción cuyo nominador es dos por dos y el denominador es tres por tres. Esto es dos por dos, cuatro, y tres por tres, nueve. Cuatro novenos. Ahora, menos un tercio al cubo es menos un tercio por menos un tercio y por menos un tercio. Menos un tercio por menos un tercio. Fijaros que el producto de dos números negativos es un número positivo. Y será uno por uno partido por tres por tres. Y ahora hay que multiplicarlo por menos un tercio. Una cantidad positiva como esta, como es uno partido por nueve, por una cantidad negativa, es una cantidad negativa. Y uno por uno es uno y nueve por tres es veintisiete. Vale, pues ya tenemos, ya podemos poner aquí en su lugar cuatro novenos por un medio. Y esto va dividido entre uno, un veintisieteavo. Vale, ahora, si vamos de izquierda a derecha, claro es que la multiplicación y la división tienen, por regla general, la misma prioridad. Pero cuando hay dos, una seguida de otra, tenemos que leer de izquierda a derecha e ir haciendo la primera con la que nos encontremos. Así que hay que hacer primero esta multiplicación. Seguimos aquí abajo. Este cuatro novenos, voy a borrarlo de arriba. Bueno, entonces voy a hacer aquí arriba la multiplicación de cuatro novenos por un medio. Este de ahí. Esto es cuatro por uno partido por nueve por dos. El cuatro y el dos se simplifican, queda un dos y un uno al dividir por dos. Entonces, en el numerador tendremos dos por uno, dos, y nueve por uno, nueve. Dos novenos. Copiamos el resultado y ahora hay que dividirlo por menos un veintisieteavos. Al dividir, ya sabéis que hay que multiplicar por el inverso de la cantidad que divide. El inverso de menos uno partido por veintisiete es menos veintisiete partido por uno. Es decir, menos veintisiete. Entonces, una cantidad por una positiva por una negativa, ya sabéis que da una cantidad negativa. Este dos hay que multiplicarlo por veintisiete y queda todo dividido entre nueve. Así que tendremos el doble de veintisiete, cincuenta y cuatro, partido por nueve. Este es el resultado del apartado de... Ah, me olvidaba. Claro, es cincuenta y cuatro partido por nueve. Se puede simplificar porque cincuenta y cuatro es múltiplo de nueve. Que es seis por nueve es cincuenta y cuatro. Por lo tanto, esto da menos seis. Muy bien, pues así, aquí hemos terminado el ejercicio sesenta y nueve. Ahora vamos a hacer el ejercicio setenta. Ejercicio setenta. Hay que calcular tres quintos elevado a menos dos, menos un tercio elevado a menos tres. Bien, voy a borrar los cálculos auxiliares que he hecho antes. Si queréis volver atrás del vídeo porque os habíais perdido en algún paso, lo hacéis y recuperaréis lo que estoy borrando. A ver, fijaros, tres quintos elevado a menos dos. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando tenemos un número elevado a menos uno, eso es lo mismo que decir el inverso de a. Es decir, uno partido por a. Si a es una fracción, pues el inverso de una fracción es aquella fracción que multiplicada por la fracción dada nos da uno, el neutro de la multiplicación. Así que hay que cambiar el numerador por el denominador. Y viceversa. Así que esto, fijaros que se puede poner así. Primero así, identificamos que esto es el inverso y luego multiplicar por dos. Y esto viene de la propiedad que dice que cuando tenemos una potencia elevada a su vez, una potencia sucesiva, pues el resultado es la base elevada al producto de los exponentes. En este caso los exponentes son menos uno y dos, al multiplicarlos es menos dos y recuperamos lo de la izquierda. Pero es conveniente ponerlo así porque lo que está dentro del primer paréntesis, tres quintos elevado a menos uno, es el inverso de tres quintos. A su vez esto va elevado al cuadrado. Pero el inverso de tres quintos es cinco tercios. Y que tiene que ir elevado al cuadrado, a ese cuadrado, en que hemos descompuesto el menos dos. Menos dos es menos uno por dos. Bueno, ya lo hemos dicho antes. Entonces esto es cinco tercios por cinco tercios. Es cinco por cinco partido por tres por tres. Nos da veinticinco novenos. Voy a ponerlo aquí, veinticinco novenos. Y ahora vamos a calcular a que es igual un tercio elevado a menos tres. Por lo que he dicho antes, está aquí abajo, esto se puede expresar también así. Una potencia sucesiva. Esto es el inverso de un tercio. El inverso de un tercio es tres. Por lo tanto aquí tendremos tres elevado a tres, que es veintisiete. Vale, ponemos menos veintisiete. Vale, tres quintos, un quinto. Vaya, aquí sabéis que me ha pasado que he copiado mal el cinco y he puesto un tres. Y claro, este no es el ejercicio que se pide. El ejercicio que se pide es con un cinco, no con un tres. Así que tendré que volver a hacerlo. Esto no cambia. Pero aquí había un cinco. Voy a corregir. Me acabo de dar cuenta ahora. Esto es un cinco. Así que esto es un cinco. Y por lo tanto esto es cinco al cubo. Y por lo tanto en lugar de veintisiete es ciento veinticinco. Corrijo. Vale, entonces son veinticinco novenos menos ciento veinticinco. Vuelvo al color del lápiz habitual, porque ya lo he corregido, y continuamos. Esto se puede poner también así. Veinticinco novenos, reduzco a común denominador, multiplico por nueve y divido por nueve. Así tendré el mismo denominador común y podré hacer la operación de resta de estas dos fracciones. Tendremos veinticinco menos ciento veinticinco por nueve y dividido entre nueve. Bueno, pues ciento veinticinco por nueve me da mil ciento veinticinco. Esto está bien, ¿eh? Que parece esta raíta. Parece que es un borrón y no lo es. Veinticinco menos mil ciento veinticinco, partido por nueve. Y al hacer esta operación me da menos mil cien, partido por nueve. Como ya no se puede reducir la fracción y es negativa, este menos lo pongo siempre a la altura de la raíta de la fracción. Bueno, pues ya tengo el resultado del apartado A. Este ya está. Voy a hacer ahora el apartado B. Borro el C y el D del ejercicio sesenta y nueve. Y haremos el apartado B del ejercicio setenta. Si os queréis repetir el visionado del vídeo, echáis para atrás el vídeo y lo volvéis a ver. Apartado B es cinco octavos elevado a menos dos más un cuarto elevado a, a ver si lo copio bien ahora, porque soy tan despistado que lo copio mal y luego lo tengo que volver a hacer, como me ha pasado aquí. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa y ya sabéis que cuando el exponente es negativo, quiere decir que lo primero que hay que hacer es invertir la fracción y luego elevar al exponente, pero con signo positivo. Lo mismo con la otra fracción. Como es negativo el exponente, invertimos, el inverso de un cuarto es cuatro y luego lo elevamos al exponente, pero quitando el signo menos, que da la tres. Entonces, vamos a ver, ocho quintos a que es igual, ya sabéis, para ir un poquito más deprisa, que es el cuadrado de ocho partido por el cuadrado de cinco, más cuatro al cubo. Esto es 64 partido por el cuadrado de cinco, más 64, que es el cuadrado de cuatro al cubo. Vale, entonces tenemos 64 que podemos sacar como factor común de uno partido por el cuadrado de cinco, más uno. Esto es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma. Es más fácil hacer 1 partido por 25 más 1 que esta operación con 64, multiplicando y luego simplificando. Bueno, pues entonces esto es 1 partido por 25 más 1 es 25 partido por 25. 25 más 1 es 26 y 25 lo dejamos tal cual porque ya hemos reducido como un denominador. Así que esto nos queda 64 por 26 partido por 25. 64 por 26 nos da 1.664 y el denominador es 25. Se puede intentar reducir pero veréis que no es posible. Entonces esta fracción es irreducible y hemos terminado el b. Ahora vamos a hacer el c, el ejercicio c. Este. Tenemos la raíz cuadrada de 4 novenos por la raíz cuadrada de 49,64. Bueno, aquí, aparte, ahora voy a hacer la raíz cuadrada de 4 novenos y la raíz cuadrada de 49 partido por 64. Ya sabéis que el cociente de 2 radicales es el radical del cociente. Así que 4 novenos, esto es lo mismo que la raíz de 4 partido por raíz de 9. La raíz de 4 novenos es lo mismo que la raíz de 4 partido por raíz de 9. La raíz de 4 es 2 y la de 9 es 3. Por lo tanto, esto es 2 tercios. Ahora vamos a ver a qué es igual la raíz de 49 partido por 64. Bueno, pues es la raíz de 49 dividido entre la raíz de 64 partido por la raíz de 64. Como 7 al cuadrado es 49, el numerador es 7. 7 por 7 es 49. Luego la raíz de 49 es 7. Y como 8 al cuadrado es 64, son números cuadrados los que intervienen, como veis, nos lo piden facilito, ¿no? Pues es 8. 8 es 7 octavos. Por lo tanto, aquí pondremos 7 octavos. Multiplicamos 2 por 7 partido por 8 y por 3, propiedad conmutativa. Es lo mismo poner 3 por 8 que 8 por 3. Lo pongo así porque esto se puede simplificar. Al dividir entre 2 el 2 nos queda 1 y el 8 nos queda un 4. Al dividir entre 2 el 8. Ambos son divisibles por 2. Por lo tanto, por lo tanto, me queda 1 por 7. Y en el denominador 4 por 3. 1 por 7 es 7. Y 4 por 3 es 12. 7 doceavos es el resultado del apartado C. Bien, pues vamos ahora a hacer el apartado D. Borro lo que había hecho antes para el apartado A. Y continuamos. Apartado D. Es paréntesis. Raíz cuadrada de 1 partido por 64 elevado al cubo. Bueno, ya sabéis. Esto es la raíz de 1 partido por la raíz de 64. Y todo esto va elevado al cubo. La raíz de 1 es 1. Porque 1 al cuadrado es igual al 1 del radicando. Y la raíz de 64 es 8. Porque 8 por 8 es 64. Esto va elevado al cubo. Por lo tanto, tenemos que es 1 al cubo partido por 8 al cubo. Es decir, 1 octavo por 1 octavo por 1 octavo. 1 al cubo es 1. Y 8 al cubo. 8 al cubo es 512. Podéis ayudaros si queréis de la calculadora. Bien, pues el apartado D ya está hecho. Y entonces vamos a pasar ahora al ejercicio 71. 71. Opera y simplifica. Tenemos una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada hay unas operaciones con fracciones. Que estoy copiando para empezar el desarrollo. Ahora hago un poquito más la colita de la raíz porque me falta un poco de espacio. Y empecemos. Bien, vamos a ver aquí en los cálculos auxiliares que es 21 cuartos menos 5. Bueno, esto es lo mismo al reducir a común denominador. 5 es lo mismo que 20 cuartos. Y claro, 21 cuartos menos 20 cuartos es un cuarto. Esto es un cuarto. Por otro lado, un cuarto más un medio es lo mismo que un cuarto más dos cuartos. Dos cuartos. Un cuarto más dos cuartos son tres cuartos. Así que esto es la raíz cuadrada de un cuarto más tres cuartos. Un cuarto más tres cuartos más ocho. Bueno, entonces ahora lo simplificamos. La línea de abajo. Daros cuenta de que un cuarto más tres cuartos es igual a uno. Un cuarto más tres cuartos es igual a cuatro cuartos. Y cuatro cuartos es igual a uno, ¿no? Por lo tanto, aquí tendremos igual a uno más ocho. Uno más ocho es nueve. Y claro, el número que elevado al cuadrado nos da nueve es tres. Así que tres es el resultado del apartado A del ejercicio 71. Vamos a hacer ahora el ejercicio B. Es la raíz cuadrada de 15 menos un medio. Un medio. Más tres cuartos. Menos tres. Voy a hacer un poco de espacio aquí arriba, que esto ya está hecho. Y hago el cálculo del radicando aparte. 15 menos un medio. Fijaros que 15 menos un medio. Más tres cuartos. Menos tres. Vamos a reducir a común denominador. Lo hago un poco más rápido. El mínimo común múltiplo es cuatro. Así que 15 hay que multiplicarlo por cuatro. Cuatro por cinco es veinte. Nos da sesenta. Y elevamos dos. Cuatro por uno es cuatro y dos sesenta. Ese dos hay que multiplicarlo por dos para pasar al cuatro. Luego el uno también. Nos quedará un dos. El tres está bien como está. Y este otro tres, restar, hay que multiplicarlo por cuatro y nos da doce. Por lo tanto, esto nos queda el cuatro en el denominador. Menos dos más tres es uno. Uno. Y nos queda sesenta más uno. Sesenta y uno menos doce. De doce a once van nueve. Llevamos una. Una y una dos. A seis. Cuatro. Cuarenta y nueve cuartos. Así que esto es igual a cuarenta y nueve cuartos. Pero claro, esto es la raíz de cuarenta y nueve dividido entre la raíz de cuatro. La raíz de cuarenta y nueve es siete. Porque siete al cuadrado es cuarenta y nueve. Y la raíz de cuatro es dos. Por lo tanto, siete medios es el resultado del apartado B. Ya están hechos estos dos. Y ahora pasamos finalmente a hacer el ejercicio a setenta y dos apartados A y B. Vamos a ver el setenta y dos apartado A. Tenemos una. Esto es lo mismo que un. Ahora os digo. Déjadmelo copiar aquí para desarrollar. Cuando tenemos una fracción de fracciones, se entiende que es un cociente de fracciones. Esto es equivalente a decir todo lo que tenemos en el numerador dividido entre lo que tenemos en el denominador. Esto otro. Es lo mismo. Es otra forma de escribirlo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos poner el denominador. Fijaros que dos es lo mismo que cuatro medios. Así que, perdón. Que ocho cuartos. Ocho cuartos es dos. Así que tres cuartos menos ocho cuartos son menos cinco cuartos. Voy un poquito más rápido. En el numerador primero tenemos que hacer el producto antes que la suma. Así que tendremos un medio más. Daros cuenta de una cosa. Ese dos y ese cuatro se pueden simplificar y nos queda un dos. Un uno en el numerador en lugar del dos y un dos en lugar del cuatro al dividir por dos. Uno y otro. Así que tendremos uno por uno es uno y cinco por dos es diez. Uno, un décimo. Ahora el numerador lo reducimos a común denominador. El mínimo común múltiplo es diez. Por lo tanto tendremos que multiplicar por cinco los términos de la fracción un medio. Que son cinco décimos. Es lo mismo que un medio. Y más un décimo. Aquí tendremos el menos cinco cuartos. Cinco décimos más un décimo son seis décimos. Seis décimos dividido entre... Ya podemos poner el negativo a la altura de la raya de la fracción conjunta porque en sí el número es negativo. Como simplificamos el numerador, es divisible entre dos, fijaros, nos queda cinco, tres quintos, dividido entre cinco cuartos. Y ahora, si os gusta más, se puede poner así, tres quintos dividido entre cinco cuartos es lo mismo que tres quintos por el inverso de cinco cuartos que es cuatro quintos. Y nos queda tres quintos por cuatro quintos son doce veinticincoavos. Por lo tanto, el resultado es menos doce veinticincoavos, que es una fracción irreducible. Y nos queda el apartado B. Y nos queda el apartado, esto ya está, esto también estaba ya todo, y nos queda el apartado B. Ocho más un medio menos un tercio, esto va elevado al cuadrado, y todo ello va dividido por seis menos un cuarto, eso es un cociente de fracciones. ¿De qué fracciones? De la que resulte del término del numerador, todo esto, dividido por la que resulte del término del denominador. Bueno, voy a borrar, voy a borrar el ejercicio anterior, para tener un poquito más de espacio. Y así voy a hacer los cálculos aparte en el margen derecho, como he estado haciendo hasta ahora, y así organizamos muy bien el espacio. Esto me lo llevo un poquito más arriba, así. Continuamos, pues, a ver, vamos a hacer aparte, en el espacio de cálculos auxiliares, un medio menos un tercio. Esto es lo mismo que un sé, que el mínimo común múltiplo es seis, de dos y tres, por lo tanto, multiplico por tres los dos términos de la primera fracción, y me queda tres sextos. Y de la segunda, por dos, y así me quedará un seis en el denominador, y me quedará dos sextos. Así que esto es tres menos dos, partido por seis, que es un sexto. Por otra parte, un cuarto, lo del paréntesis del denominador, un cuarto menos cinco octavos, pues vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo, vemos que es cuatro, 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 cuatro es dos al cuadrado, fijaros, y ocho es dos, dos al cubo, mínimo común múltiplo, no hace falta hacer eso, es ocho, estoy muy espeso ya, después de tanto, tanto vídeo, y si multiplicamos el cuatro por dos, para obtener el ocho, el uno también hay que multiplicarlo por dos, así que tenemos dos octavos, y el cinco se queda igual, así que tenemos aquí dos menos cinco partido por ocho, que es menos tres partido por ocho, y ya ponemos el menos a la altura de la fracción, porque en sí toda es negativa, bueno, entonces, resumimos, de momento tenemos ocho más un sexto elevado al cuadrado, no os olvidéis del cuadrado, menos tres octavos, menos seis menos menos tres octavos. Vale, un sexto al cuadrado es un sexto por un sexto, y esto es uno partido por treinta y seis, no lo escribo aparte, porque me parecía que es muy sencillo a estas alturas, y seis menos menos tres octavos es lo mismo que hacer seis más el opuesto de tres octavos, que es tres octavos, por lo tanto es seis más tres octavos. Vamos a hacer estas sumas de fracciones, me quedará ocho por treinta y seis partido por treinta y seis, más uno partido por treinta y seis, y en el denominador, seis por ocho partido por ocho, estoy reduciendo a común denominador, más tres partido por ocho, ¿vale? Ocho por treinta y seis da doscientos ochenta y ocho, todo esto irá dividido por treinta y seis, más uno es doscientos ochenta y nueve, doscientos ochenta y nueve partido por treinta y seis, y en el denominador, seis por ocho es cuarenta y ocho, esto está multiplicado, ¿eh? Cuarenta y ocho más tres, partido por ocho. Cuarenta y ocho más tres es cincuenta y uno, partido por ocho. Y ahora, si no se puede simplificar, ya procedemos a hacer esta división. Doscientos ochenta y nueve, partido por treinta y seis, dividido entre cincuenta y uno, partido por ocho, si os gusta más así, pues lo hacéis así, aparte, si no, podríamos hacerlo directamente. Esto hay que multiplicarlo por el inverso de cincuenta y uno octavos, que es ocho cincuenta y uno avos, ¿vale? Le damos la vuelta a la fracción. Bueno, pues, a ver, esto ya nos queda igual a doscientos ochenta y nueve. Esto es doscientos ochenta y nueve por ocho, partido por treinta y seis, por cincuenta y uno. Voy a acabar de simplificarlo aquí, porque ocho y treinta y seis se pueden dividir ambos por cuatro. Esto nos quedará un dos y esto nos quedará un nueve, ¿no? Así que tendremos doscientos ochenta y nueve por dos, dividido entre nueve por cincuenta y uno. Aquí ahora multiplicamos por dos, ya no se puede simplificar nada más, y obtenemos quinientos setenta y ocho en el numerador y cuatrocientos cincuenta y nueve en el denominador. Y con eso terminamos. Este es el resultado del apartado B. Y ya está. Así hemos terminado el ejercicio. Bueno, pues repásate el vídeo tantas veces como sea necesario, corregid vuestros errores y hasta la próxima.